¿Qué es el día de partido? Coordinamos todo lo que es las distintas áreas, tenemos el área de redes sociales, el área de fotografía, el área de videos, el área de logística, el área de tecnología, el área de la pantalla, bueno son un montón de aspectos que hay que cubrir el día del partido y que bueno, por eso tenemos aproximadamente 17 personas, 18 personas que están trabajando en el departamento de prensa, sí, sí, sí. En Liga normalmente tenemos un partido con Fox y el otro con TNT, hay que recibir al periodista, hay que recibir el móvil, hay que recibir a lo que es la producción de la televisación. Estoy terminando de armar todo lo que son las gráficas para comunicar a lo largo del partido que se viene, en nuestras redes sociales, todo lo que es la información oficial de lo que va pasando en el partido. Empezamos con la confirmación del equipo, de la formación titular, con una gráfica que ya está terminada y después una plaquita que va anunciando cada un determinado tiempo las novedades, el resultado, cuando hay goles, cuando hay expulsados, toda esa información a medida que va sucediendo el partido en nuestras tres redes. Ahora hay gente que organiza el torneo y que está controlándonos, exigiéndonos determinados protocolos, normas, cosas que debemos cumplir, está buenísimo, personalmente es un desafío, profesionalmente también, poder trabajar a otro nivel en un fútbol, en un torneo de fútbol que es netamente profesional. Cada vez es más exigente el tema del acceso al campo de juego, entonces yo lo que controlo es el acceso de los fotógrafos, que tiene que ser fotógrafo únicamente, tiene que ser de agra, tiene que venir con su chaleco, tiene que venir con su carneto, para poder ingresar a hacer todo lo que es la toma acá dentro de la cancha. Y después tenemos los que son los fotógrafos del partidario, que eso sí tiene chunchaleco especial, pero son dos o tres nomás que por partido que se permite. Después estoy encargado de todas las cosas, en realidad, de la parte del periodismo, de todo lo que la Superliga disponga, porque por ahí la Superliga quiere hacer un homenaje a algo, entonces yo estoy pendiente de eso. Que ahí, por ejemplo, se celebra algún día de algo y los jugadores tienen que posar con algo que sea referente a eso, estoy encargado de que suceda eso, que salgan a la foto, que no se pierda eso. En la época que empecé yo como jefe de prensa no había tantos medios, comenzaba recién el auge de las FM, comenzaba recién el auge de las redes sociales, así que... Y no, ni Facebook. Y sí, no estaba ni Facebook, no estaba... Y nos tocó encima el argentino A, así que con mucha más razón fuimos aprendiendo de a poco, siempre nos fuimos interiorizando, muchos de mis compañeros que están desde ese día saben lo que hemos pasado. Y bueno, hemos tenido un crecimiento y hemos acompañado el crecimiento de la institución y la institución nos ha apoyado desde la comisión directiva, todos los compañeros de directiva nos han apoyado siempre. ¡Gracias por ver!